Y luego está el karaoke del chat, que estaba en Profesores. Es que lo he descubierto porque estaba abierto aquí, ¿sabes? Ajá. ¿Cuál es el tuyo? Eh, Wanna Be. No me importa un carao porque sé que volverás. Y si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carao porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro, te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro, yo te acepto el trato. Y lo hacemos todo el rato, y lo hacemos todo el rato, y lo hacemos todo el rato, y lo hacemos todo el rato. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La, 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 la. ¿Era esto? ¿No? No, era la otra estrofa. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en las noches sin rumbo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede servir la noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Caminaré Abrazado a mi amor Por las calles y un rumbo ¡Csi conmigo! Oh baby, baby How was I supposed to know That something wasn't right Oh baby, baby I shouldn't have let you go And now you're right offside Show me how you want it to be Tell me baby ¡Suscríbete al canal!